Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en mitad de semana. No estamos al final de semana, estamos en mitad de semana. Vamos a hacer un repaso a lo que va a pasar este sábado, el acontecimiento del cine español, que son los Goya, y vamos a dar nuestras quinielas y nuestras impresiones de lo que pensamos o que creemos que va a suceder. ¿No es así, Jorge? Exacto. Vamos a hablar de nuestras favoritas y de nuestras previsiones, de nuestra quiniela, en las principales categorías. Así que, sin más dilación, empezamos con la primera. Empezamos, por ejemplo, con... Vamos a empezar como empiezan habitualmente los de Goya, que van primero por los premios inferiores y después vamos con los superiores. Inferiores, no, inferiores no digas eso. Vamos por las tri-factos y revelación primero, ¿vale? Entonces voy a ir leyéndolos porque no me lo sé de memoria. Pero esto es muy de moda, ¿eh? La gente cuando hace vídeos mira el móvil y va hablando mientras que se graba con el otro. Como no tenemos todo el rompter ni tenga esas cajas. Ni memoria tampoco. Es lo que hay. A ver, mejor actriz revelación. Tenemos a Ana Castillo por El Olivo, tenemos a Silvia Pérez Cruz por Cerca de tu casa, Belén Cuesta por Kiki y a Ruth Díaz por Tarde para la ira. A ver, Alberto, mójate. ¿Quién quieres y quién crees? Yo creo que yo quiero que gane la de El Olivo. Ana Castillo. De las películas que hemos visto fue la que más me... bueno, la que realmente la película también es la que más me ha gustado de todas las que has nombrado. Ajá. Y creo que va a ganar la de Kiki. Ruth Díaz. No, perdón, Belén Cuesta. Belén Cuesta. Además, los premios feroz se llevó, pero otro premio no fue este, pero fue por una serie... Sí, actriz secundaria en televisión. En televisión y yo creo que la tienen así bastante... A ver, la chica ha hecho un montón de pelis. En dos años yo creo que ha hecho 14 películas, así que es curioso también que esté nominada actriz revelación este año, cuando ya el año pasado la vimos en los chapillos catalanes, en The Book, en los catalanes, en los vascos, en todos lados, en el pregón, además. En el pregón, muchísimas pelis. La verdad que es buena actriz, es una cómica muy efectiva, lo que pasa que yo creo que siempre hace más o menos el mismo papel. Sí, por lo menos siempre es ella. Sí, sí, pero bueno, es buena actriz. Yo me quedo también con Ana Castillo. Mira, me ha sorprendido que la dijeras, porque a mí El Olivo me gustó muchísimo. Me parece una película bastante previsible, pero muy bien llevada, y la ha hecho al menos en otras categorías importantes. Y ella me parece que es el alma de la peli, es una actriz muy jovencita y lleva el peso de la peli perfectamente. Y quien creo que va a ganar, yo creo que va a ganar Ruth Díaz, por Tarde para la Ira, que se llevó premio ya en Los Feroz y en algún festival internacional. Y es un papel que es breve, pero es muy impactante el de Ruth Díaz. Y a mí me gustó, me gustó mucho. Pero bueno, preferiría a Ana Castillo. Si yo votara, pues votaría Ana Castillo. Mejor actor revelación. Tenemos a Ricardo Gómez por Los últimos de Filipinas, a Carlos Santos por El hombre de las mil caras, a Raúl Jiménez por Tarde para la Ira y a Rodrigo de la Serna por Cien años de perdón. Alberto. No me gustó mucho, ¿eh? Son papeles un poquito... A ver, el que más peso me dan de todos ellos, o por lo menos en la película, el que más es el de... el que hace de... el hombre de las mil caras. El que hace de Luis Roldán. El que hace de Luis Roldán. Yo creo que es un papel que está bastante comedido y... y yo creo que... es el que más me ha gustado de todos. ¿Crees si quieres? No. Creo que va a ganar Tarde para la Ira. Yo creo que es el que se va a llevar bastantes películas esta... este... Bastantes premios. Bastantes premios en Los Huelles y yo creo que va a caer también en este. Yo creo que esto es para Carlos Santos, por el papel de Roldán, porque es un papel muy difícil, porque lleva una calva horrorosa y es algo que me gusta mucho cuando premian, que vayan caracterizados. Y la verdad que es un actor que... cuando... yo no sabía quién era y luego lo he visto sin la caracterización y digo, ostras, y es el típico actor que sale en un montón de pelis en papeles muy pequeñitos, en series de televisión, salían Los Hombres de Paco. Y yo creo que es la primera vez que tiene un papel en cine potente y realmente yo creo que es adueño de la peli. Yo creo que lo que te queda de la peli al final no es tanto el papel de Paesa, que es el Rafael Fernández, que también está muy bien, sino el suyo, ¿no? Y cómo retrata ese tormento interior de un personaje tan desagradable, por otra parte. Y a mí me ha gustado muchísimo y creo y quiero que gane, aunque Rodrigo de la Sarna también está muy bien en Cien años de perdón, haciendo de ladrón un poco tiránico, pero la película yo creo que está un poco olvidada. Se estrenó en febrero, marzo del año pasado y... Fue de las primeras que se estrenó. Y la verdad que yo creo que... No se me va a acordar de él. No, no, no. Bueno, pasamos siguiente, si te parece, ahora vamos ya con los buenos, como tú dices. Actriz protagonista, ¿te parece? Venga. Vale, actriz protagonista. Aquí yo creo que vas a tener más gente que te gusta. Emma Suárez por Julieta, Bárbara Leni por María y los demás, Carmen Machi por la puerta abierta y Penélope Cruz por la reina de España. ¿Quién crees y quién quieres? ¿Por qué te ríes? No lo sé, es que vaya, es que hay más de una con papelón, ahí Penélope un poco con calzador, ¿no? Me quedo con la de con Julieta, con... Bueno, yo creo que es el papel más... De hecho, al menos Adriano Ugarte, que por ejemplo, Penélope Cruz, que tiene ya 77 nominaciones y 10.000 premios y un Oscar, no la nominéis otra vez. Es como... Esto es como lo que pasa con los Oscars con... Con Meryl Streep. Igual. El película que hace después la tienes que nominar, sabe que no va a ganar y menos por un... Por esta... Por este... Por esta cosa. Por esta cosa. Ya. Vale, pero yo creo que... Yo creo que la tiene nominada para... Pues es un poco más el... Lo que da ella como un juego... El caché y que vaya y que vaya y que se ponga un vestido eso en él. Es tan fácil como que la invita así y ya está, ¿sabes? Pues sí, yo voy a presentar un premio, ¿no? Exacto. Yo creo que es más la que me... Por lo menos la película que más me ha gustado y creo que también va a ganar. Aunque acabé de recordar de que los premios Feroz se lo llevó Bárbara Lenny. Una sorpresa y que no le haya visto o que vea, por favor, ese... Ese... El agradecimiento. El agradecimiento que suelte... Pasado por vino o ginebra. Ella decía que no había vivido. Que era la emoción, ¿no? Sí, claro. La emoción del alcohol. No sé, la verdad que fue el mejor discurso de la historia de cualquier premio. El de Bárbara Lenny no es feroz. Pero no creo que... No sé, me parecería raro. O ganó hace poco con Magical Girl. Va a ganar en ba, va a ganar en ba. Pero bueno... Sí, yo estoy de acuerdo. Quiero y creo que va a ganar en más suerte. Así que está claro. Bien, pues es un... Ahí estamos. Y yo creo que es probablemente el único premio que se va a llevar Julieta, por desgracia. Pero... Somos así con Almodóvar en España. ¿Qué se va a hacer? Y él lo sabe. Y por eso... No pasa nada, no pasa nada. No, bueno, es que... A mí me duele, pero... Ya lo quiero de la infancia, no pasa nada. Sí, exacto. Aunque este año no está ni nominada César. No ha sido su mejor año, pero bueno. Tampoco tiene mucho que perder. Y por cierto, va a ser el presidente del jurado del próximo Festival de Cannes. Se ha salido esta semana. Así que bueno, algo es algo. Mejor actor protagonista tenemos Roberto Álamo, porque Dios nos perdone. Que no por el anuncio de las apuestas de fútbol. Qué piso debería estar, que no. Luis Callejo, por tarde para la ira. Antonio de la Torre, por tarde para la ira. Que este sí están los dos. Y Eduard Fernández, por el hombre de las dos caras, haciendo de... Mil caras. De las tres caras, ¿qué he dicho? Dos caras, tres caras, son mil. De las mil caras, perdón. Que es... Que solo tiene una voz. Francisco Paesa. Bueno, Roberto Álamo, Luis Callejo, Antonio de la Torre o Eduard. Bueno, dices tú de Penélope, pero Antonio de la Torre... Pero bueno, Antonio... Todos los años también hay que meterlo. Pues a mí es el que me ha gustado todo así, Antonio. ¿Más que Luis Callejo en Tarde para la ira? ¿Sí? Sí. ¿Y más que Roberto Álamo también? Sí. Vale. Entonces... Es que no me gustó... Yo a mí no me gustó nada Roberto Álamo. ¿No te gustó Roberto Álamo? No, me gustó mucho Roberto Álamo. Mira, me estoy muy de acuerdo. No, a mí me gustó el final. ¿Y Antonio de la Torre te gusta más en Tarde para la ira o en Que Dios nos perdone? Haciendo de Tartamudo... Tarde para la ira. ¿Sí? Sí. Pues entonces que... Es un personaje más elaborado. Sí. Haciendo de Tartamudo... No había ninguna progresión en él, en nada. O sea... A mí es que... Sí, era un poco como una comparsa de Roberto Álamo. Sí. Aunque a ti no te gustara, pero el personaje fuerte era el de... Me gustaba más el malo. El de Roberto Álamo. Ah, eso es... No, es que claro, ahora no podemos decir quién es el malo. No digas el nombre, no pasa nada. Hombre, me parecería muy fuerte que la gente que nos esté viendo no haya visto la película, por favor, ir a verla. Que Dios nos perdone, no está en el cine ya. Y no la ha visto mucha gente. La tenéis en vídeo bajo demanda, o sea, la podéis ver. Vale, vale. Todo legal, por favor. Hay un malo y... Hay un malo que yo creo que es el... Sí. Que está muy, muy bien. Exacto. Y no podemos decir más, porque iba a decir que es que... No, no, no. Spoiler. No somos de Spoiler. La gente hace descartes. Entonces, ¿crees y quieres? Y creo que va a ganar... ¿Antonio? Sí. Vale. Pues yo creo y quiero que va a ganar Roberto Álamo, por llevarte la contraria. A mí sí me gustó muchísimo y... Lo que pasa es que es un papel muy antipático, pero hay que separar. El papel antipático no quiere decir que Roberto Álamo lo haga muy bien. Que es un tío muy majo, que sale en la roja y... Y si cada vez que lo veo, veo el anuncio. Y el anuncio de las apuestas, claro. No, a mí me gusta mucho Roberto y creo que está muy, muy bien en la peli. Y además la peli me gustó muchísimo. Me impactó mucho. Parece un thriller medio de David Fincher. Es como un serial de español. Sí, está muy bien. Y está muy bien. Como dice Alberto, el actor que interpreta Álamo, que no se puede decir quién es. Aunque, bueno, luego estaba irreconocible el tío. Sí, sí. Pero bueno. Que la peli está muy bien. Y hay que verlo. Rodrigo Sorbollín. Pues eso, Roberto Álamo, digo yo. Bueno, nos vamos con director, ¿vale? Para no perder mucho tiempo. El director... Bueno, me lo sé de memoria. Está... No está Antonio... Perdón. El director de tarde para la ira, Raúl Arevalo, porque opta a dirección Nobel. Y no pueden estar en las dos categorías. Porque es su primer apellido. Entonces optan. Pedro Almodóvar, por Julieta. Rodrigo Sorbollín, porque Dios nos perdone. Opta también... ¿Quién más? ¿Quién más? Me estoy perdiendo. ¡Ay, pánico! El director del hombre de las mil caras, que es Alberto Rodríguez, el de la isla mínima. Y me falta uno que es Bayona, por Un monstruo viene a verme. Yo, de los que has dicho, lo que me gustaría que ganase es Bayona. ¿Te gustaría que ganase Bayona? Sí. Vale. Es una película. Además están olvidadas las actrices en esta peli, por lo menos en los güñes. Está Seaborn y Weaver. Acuérdate. De secundaria. Si no está, es Felicity. Claro. Me parece que Felicity hace un muy buen papel en esta peli. También he ganado la olvidada, porque ha desaparecido un poquito. Está en las grandes como director y película, pero... Sí. Bueno, tiene técnicos, tiene música que lo va a ganar. Y de efectos especiales que lo va a ganar. Sonido que lo va a ganar. Va a ganar premios. Sí. A mí me gustaría ganarse. Él sí que no va a ganar. Va a ganar. Tiene dos pelis. ¿Y ahora no? Rodrigo Soroboyen. Soroboyen. Ese. Lo que pasa con Bayona es que eso. Que con sus dos pelis anteriores ya gano dirección y dirección Nobel. El Orfanato y la Imposible. Entonces lo veo más difícil. Pero bueno. A mí me gustaría que ganase. Pero crees que va a ganar Soroboyen. Sí. Vale. Pues yo quiero que gane Soroboyen. Y creo que van a tener un poquito... Quiero pensar que pueden tener un poco de dignidad de arse al Almodóvar. Pero... No lo sé. Está. Yo creo que va a estar entre Almodóvar y Soroboyen. Que va a ser como el... Bueno. Vamos a darle algo al Almodóvar. Para que no... Cante mucho. Que nos cae mal. O... Vamos a darle a Soroboyen. Porque realmente de los cuatro que están dominados. Es el único que no tiene un Goya al mejor director. Entonces... Pues... Puede ir por ahí. Aparte que... Que Dios nos perdone. Como hemos dicho. Eso es una muy buena peli. Y nada. Eh... Vamos a darle. En peli están las cuatro películas que están dominadas en esa dirección. Más Tarde para la Ira. Es decir. Monstruo, Julieta, Hombre de las Milicaras... Eh... Tarde para la Ira. Y... La que me falta. Que... No sé cuál es. A mí me... Bueno. Pero bueno. Eso. Julieta, Hombre de las Milicaras. Que Dios nos perdone. Tarde para la Ira. Y... El Monstruo. Y El Monstruo. A mí me gustaría ser Julieta. Vale. Yo creo que es la película más... Por lo menos al estilo de cine que me gusta. A mí la que más me gusta de todas ha sido Julieta. Vale. Y la que... El conjunto de la película es la... Es la más redonda de todas ellas. Yo estoy de acuerdo. Para mí también Julieta. Porque... Lo que dice Alberto es la más redonda. Quizá otras puedas tener... No la va... No la va a ganar. No la va a ganar, no. Yo creo que va a estar entre... O Tarde para la Ira o... O Tarde para la Ira. 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 Sí. O si estuvieran muy locos. De repente. Que Dios nos perdone. Pero no. No. Si fuera otro género. Pero claro. Es que hay tres thrillers. Y si gana un thriller va a ganar Tarde para la Ira. Porque es la que se está llevando todo. Porque es una ópera prima. Que les gusta mucho. Nos voy a premiar a óperas primas. Y... Y que sí. Que tiene... La verdad que es un cine muy español. Siendo un thriller. Y sin embargo tiene muchas cosas del cine de Carlos Aura. Y bueno. Pues tiene como ese apego más a thriller a la española. ¿No? Con rollo muy castizo. Ese gimnasio. Esos personajes de bar. No sé. Tiene un rollo mucho más hispano. Mientras que que Dios nos perdone. Yo creo que es una película más americanizada. Sí. Digamos. A relación de los policías. El malo. Sí. La forma de rodar. Es mucho más limpia. Digamos. La peli de... Tarde para la Ira. Sin embargo de Raúl Arevalo. Es como más seca. Más sucia. Una violencia más... Más natural. La otra está más estilizada. Las dos son muy buenas. A mí personalmente me gustó más que Dios nos perdone. Pero también le veo muchos medios a Tarde para la Ira. Y será una digna ganadora. Pero aún así la que yo creo que debería ganar es Julieta. Es lo que dice Alberto. Porque tiene mucho más empaque visual. Porque tiene una historia que es la única que yo creo de las cinco nominadas. Bueno. Que emociona también al monstruo. Pero de otra manera. ¿No? De una manera un poquito más... Un monstruo más efectivo. Es más fácil. Más efectista. Bueno. El libro tampoco tiene un... No explica mucho más. Claro. Y Julieta sin embargo es un drama seco. Muy bien llevado. Que explica las emociones de los personajes muy bien. Que tiene un final arriesgado. Bueno. Muchas cosas. Muchos méritos. Y que visualmente es una delicia. Y tiene unas actrices fantásticas. Como siempre al final. Pero no va a ganar. Va a ganar Tarde para la Ira. O Tarde para la Ira. O Tarde para la Ira. Exacto. Y bueno. Pues veremos qué tal la gala. Veremos qué tal nuestro amigo Dani Rovira. Que nos encanta los dos. Muchísimo. Modo ironía on. Muchísimo. Pero bueno. Nosotros le caemos también muy bien. Todo el mundo le cae mal a él. O sea que... Es recíproco Dani. No te preocupes. Sí. Y que ya. Que yo creo que con tres gala. Con tres veces que haya presentado el Goya. Yo creo que es suficiente. ¿No? Luego voy a que se borre de Twitter. Y va a haber. Y va a haber. Todas las redes sociales. O sea. Y que me parece una vergüenza. Voy a decirle ya. Que este señor tenga un Goya. Me parece una vergüenza. Que se le recanee en Goya Salmodóvar. En este país. Y ese señor tenga un Goya. Cuando no es ni actor. Porque no es ni actor. No pasa nada. Ya está. Me encanta Dani Rovira. Y nos vamos a pasar pipa en las Goya. Como el año pasado. Con esas galas de tres horas y media. Con música en directo flamenco. O algo que pondrán así. Muy de Canal Sur. Bueno. Seguro. Seguro. Me quedo más a gusto que hablar. Vale. Pues ahora ya tengo. Con. Fútbol y cine no. Fútbol y cine no pega. Bueno. Pero no has entendido. No hemos entendido. No es eso. Eh. Pues no. Lo vamos a ir despidiendo. A ver si. Ya veremos el domingo. Si hemos acertado algo. Si no. Pues nos ponéis comentarios. Y os reís de nosotros un poco. Si. No podéis hacer. No hay ningún problema. Y si os gusta Dani Rovira. Pues le podéis dar al dislike. Como. Como hacéis. Como hacéis en nuestra crítica. De la la la. Porque sabíamos que os iba a gustar a todos. Muchísimo. Oye. Es el que más éxito está teniendo. Vamos a dejarlo. Tenemos muchos dislikes. La gente. Es de puño fácil. Déjalos. Para eso está. Porque a mí nosotros no da lo mismo. Bueno. A ver. Ahora. No te preocupes. Como vamos haciendo amigos. Ahora vendrán los fans de Dani. Pro Vira. Exacto. A vernos dislikes. Bueno. Pues nos vamos a ir despidiendo. Sí. Agradecemos muchísimo que nos hayáis visto hoy. Aunque no. Es nuestro. Nuestro. Horario habitual. Sí. Pero bueno. Era una mención especial a los Goya. Y nos veréis el lunes en el estreno de la semana. No vamos a estar en este fondo. Vamos a estar en otro. Ya. Sí. Más bonito. Más bonito seguramente. Sí. Y que yo echo de menos y ya me termino en más categorías cerca de tu casa. Que es una película que a mí me gustó mucho. Y espero que Silvia Pérez Cruz se lleve esto y no el yoga ese. El yoga ese. Que la ha nominado a la pobre a la peor actriz. No. No. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Que se lleve mejor canción que la música es fantástica de la peli y aunque es un poquito fallida a veces tiene un punto muy bonito. A mí me hubiese gustado ver más categorías. ¿A ti alguna que eches de menos? ¿Te acuerdes? O el oligo quizá en más categorías. El oligo en películas. En dirección. En tirar goyaín. No he olvidado de ella. Sí. La verdad que sí. Es una pena. Pero bueno. No pueden enterar todas tampoco. Exacto. Y no es un thriller. Como estamos en la moda del thriller ahora aquí en España. Sí. La verdad que sí. Pero bueno. Está bien también. Bueno. Pues nos vamos a ir a despedir. Nos vemos este lunes y seguimos aquí y disfrutad mucho de la gala de los Goya.